El club deportivo Puerto ha recuperado el liderato tras vencer en casa a Luma Antequera, que llegaba a Ceuta en primer lugar, aventajando en un punto a los portuarios. Los de Rafa García imprimieron un fuerte ritmo al encuentro en el que se encontraron más cómodos que su adversario. Ruti abrió el marcador para los locales a los tres minutos. Y Robles hizo el segundo diez minutos después. En la recta final de la primera parte, Toledo amplió la ventaja. Luma consiguió limar diferencias a poco del final del primer acto. Con 3-1 favorable al puerto arrancó la segunda mitad en la que el equipo malagueño, superado por el puerto en la primera parte, quería demostrar su verdadero potencial. El equipo de Antequera buscó más la portería contraria, pero el conjunto ceutí demostró por qué es el menos goleado con diferencia del grupo, 18 tantos menos que Luma. El tiempo corría en favor de los locales y la sólida defensiva del combinado caballa abortaba las intenciones del combinado malacitano, que no logró anotar hasta el minuto 34. El puerto aguantó bien el tramo final del choque haciendo buena su ventaja, 3-2 y liderato. Los de la barriada cuentan sus partidos por victorias en la libertad. La próxima jornada viajará a tierras melillenses para medirse la Peña Real Madrid en puestos de descenso.